La tecnología Avances tecnológicos Un truco Un artilugio práctico El progreso El progreso evoluciona Una innovación Una innovación sorprendente La comunicación La comunicación La comunicación conecta La comunicación conecta Una red social Una red social Una red social animada Una red social animada Compartir 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 enriquece Compartir enriquece Una conexión Una conexión Una conexión rápida Una conexión rápida Soledad 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 introspectiva Soledad introspectiva Compañero 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 Un compañero fiel Un compañero fiel Un compañero fiel El desafío El desafío El desafío El desafío estimula El desafío estimula El desafío estimula Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad aprovechada Una oportunidad aprovechada Una oportunidad aprovechada La creatividad La creatividad La creatividad se expresa La creatividad se expresa. Un artista Un artista Un artista talentoso Un artista talentoso La pieza maestra La pieza maestra La obra maestra impresiona La obra maestra impresiona Una inspiración Una inspiración Una inspiración artística Una inspiración artística La pasión La pasión La pasión anima La pasión anima Un pasatiempo Un pasatiempo Un pasatiempo apasionante Un pasatiempo apasionante Entretenimiento 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 entretiene Entretenimiento entretiene Una actuación Una actuación Una actuación exitosa Una actuación exitosa La moda La moda La moda La moda está cambiando La moda está cambiando Un estilo Un estilo Un estilo Un estilo único Un estilo único La ropa La ropa La prenda La prenda se ajusta La prenda se ajusta Una tendencia Una tendencia Una tendencia actual Una tendencia actual El planeta El planeta El frágil 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 planeta